Para Toda Mujer 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 Generalmente la adaptación de los chicos en la adolescencia es un proceso rápido, a diferencia de ahora que se está convirtiendo en un proceso un poco más lento, en donde uno puede detectar que varios de los alumnos, por ejemplo, en un curso te estoy hablando de 30 alumnos, por lo menos 10 de los alumnos presentan alguna situación conflictiva. ¿Conflictiva en qué decir? Muchas veces en que se aíslan o no pueden formar parte del grupo que formaban parte antes, se sienten solos, algunos están depresivos, otros con trastornos alimenticios. O sea, hay diferentes, algunas patologías y otras son sensaciones y emociones que ellos están atravesando en este momento. ¿Y qué hacemos con esos jóvenes? A ver, nosotros como escuela, a ver, nosotros como escuela nos hemos posicionado en empezar a pensar de qué manera ayudamos a ellos. Por eso estamos implementando un taller de revinculación en el que trabajamos con tres ámbitos. Primero vamos a ver el ámbito familiar, cuál es el clima de familia, cómo está constituida su familia, cuáles han sido las alteraciones que ha habido desde el 2020 y el 2021, cuáles han sido las ausencias, porque muchos han tenido ausencias también de algún familiar. También cuáles han sido las nuevas personas que integran la familia, algunos han tenido nacimientos, cuáles han sido las dificultades de sus papás en torno al ámbito laboral, por ejemplo. Como sabemos que hay mucha gente que ha quedado sin trabajo. Entonces, tratar de analizar cuál es el ámbito de familia. Nosotros somos un equipo interdisciplinario, tenemos una trabajadora social, un psicopedagoga. ¿En la escuela sería? ¿En qué escuela sería? En el Instituto Superior de Bellas Artes. Bien, perfecto. Entonces, tenemos un equipo muy lindo de trabajo. Entonces, ponemos cada una de sus herramientas para poder acompañar este proceso. Después también vemos desde el ámbito pedagógico, por supuesto, ver en qué situación, cuál es la situación de ellos de continuidad, de discontinuidad. Hay muchos chicos que tienen muchas materias del ciclo 2020 porque no han accedido, porque no tenían el dispositivo, porque no tenían internet, porque no había recursos económicos. Y los chicos que dicen, hemos aprendido, no hemos aprendido, porque hay chicos que dicen, no, prácticamente el año pasado ha sido un año perdido. Pero no, porque también desde las distintas instituciones se les ha enseñado. Pero, ¿cuál es la realidad? No te hablo de la institución, de la realidad de los jóvenes en sí, la sensación que ellos han tenido. A ver, las sensaciones son encontradas. ¿Por qué digo esto? Porque tal vez a un principio del ciclo 2020, por ejemplo, para todos era algo nuevo, tanto para docentes, como para padres, como para alumnos. Entonces, al no estar acostumbrados a manejar un dispositivo, hasta que el dispositivo se ha implementado pasado tiempo y que el aprendizaje, propiamente dicho, no estaba desplegado de la manera que uno lo hace habitualmente. Claro. ¿Qué ha pasado en un segundo cuatrimestre? Y ese segundo cuatrimestre nos ha permitido ya incorporar bien el dispositivo, llegar a los chicos y de algún punto los contenidos se han dado. Tal vez el comentario de muchos chicos es que se ha dado mucho, por ejemplo, muchos contenidos. Hablando con otras colegas, justo, no hace mucho estábamos conversando sobre eso, que también tenemos que repensarnos qué cantidad de contenido les estamos dando a los chicos. Exactamente. Porque a veces les parece tanto, porque el contenido que tal vez antes ellos lo aprendían en el cole, que hoy lo tienen que aprender en casa, con independencia, muchas veces solos, porque los papás no todos tienen esos recursos como para enseñar o las estrategias para enseñarles a sus hijos los contenidos que el docente enseña. Entonces, por ahí es como que se les dificulta y sienten que es más difícil. Totalmente, les es más difícil. Entonces, es mucho y es difícil para ellos. Bien. Seguimos hablando, ¿te parece en un ratito? Sí, claro que sí. Vamos a seguir acá con la licenciada en un minutito nada más. Es momento de presentar a nuestra querida Lara Leiva. ¿Les gusta hacer pastas para estos días que han estado un poquito frescos? Bueno, miren lo que son estos sorrentinos de espinaca. Hola, Susi. Buenas tardes. En esta oportunidad vamos a hacer unos sorrentinos, masa de espinaca. Bueno, ustedes eligen el relleno de elección. Nosotros tenemos ahora preparado un relleno de espinaca con ricota. Bueno, para la masa necesitamos medio kilo de harina, que ya lo vamos a ir poniendo aquí en la mesada. Hacemos el huequito. Medio kilo de harina. Necesitamos la espinaca, va a ser procesada, licuada, perdón. Son 100 gramos de espinaca más o menos. Y le vamos a poner tres huevos. Bueno, tres huevos y la licuamos. Una vez que está licuada, la mezcla esta la volcamos aquí en la masa. Le agregamos una cucharada de aceite. Listo. Y ahora lo único que queda es integrar. Bueno, amasan hasta que les queda una masa uniforme. Esto lleva tiempo hasta que se integra la espinaca. Una vez que la tengan lista a la masa, la llevan a la heladera media hora, como mínimo, para que descanse. Una vez que está así, la dejan a un lado y la llevan a la heladera. Bueno, yo aquí he sacado una masa que ya tenía lista en la heladera. Así ya ha descansado, media horita. Y ahora la hemos envuelto en un papel film. La espolvoreamos con harina. Y vamos a empezar a trabajar. Vamos a cortar la mitad. Y ahora lo que hay que hacer es empezar a estirarla con el palo de amasal o, si tienen la máquina, mejor. Y ahora ya está estirada la masa. Lo que hacemos es, si tienen el molde, los argentinos, le ponemos un poco de harina para que no se peguen. Si es más fácil de desmoldar. Ponemos una parte de la masa. Cortamos ahí el exceso, lo vamos a usar después. Y ahora le ponen el relleno que ustedes quieran. Yo aquí tengo preparado un relleno de espinaca y ricota. Que lo único que tiene es espinaca blanqueada, un poco. Y un cuarto de ricota. Y ahora lo que hacemos es... Y condimento a gusto. Eso ya es la elección de cada uno. Ahora lo que se hace... Es llenar el molde. Bueno. Una vez que ya está lleno... ¿Ven? Lo único que falta es taparlos. Lo que sí, lo vamos a tapar... De a uno... Presionándoles para que no les quede aire. ¿Sí? Y ahora... Con un palo de amasal... Marcan los bordes. Dejan la masa por un lado. Y ahí están los argentinos. Bueno, ahí están los argentinos. Así quedan. Así que bueno, espero que les haya gustado, que aprendan. Y bueno, que lo pongan en práctica. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias a Lara Leibay. Le mandamos un beso muy grande. Exquisito como todo lo que ella hace. Así que bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Continuamos con la licenciada Analia Boas. Y acerca de esto, de la revinculación de los chicos. Habíamos hablado de tres ámbitos. Ahora nos quedaba el ámbito del circular. Circular. Circular entre los pares. ¿Cómo es la relación de ellos con sus pares? ¿Se ha modificado este...? Sí, sin lugar a dudas se ha modificado. Por supuesto que se han generado nuevos grupos. No solamente que se han generado nuevos grupos, es diferente. Porque es como volver a empezar. Ellos están iniciando. Muchos chicos no han tenido la posibilidad de acceder tal vez a ciertos dispositivos. Sí. No sé, a grupos de WhatsApp, Cloud, en alguna plataforma. Entonces se han desvinculado de pronto de sus compañeros. Así es. No han tenido esa relación fluida. Que tal vez uno a veces como adulto todavía sigue sosteniendo con sus amistades. A pesar de no podernos ver desde la presencialidad. Claro, que estamos acostumbrados por ahí. Que no nos vemos seguidos, pero sabemos que el vínculo está a los chicos. Se les debe haber dificultado eso. Para ellos es más complicado. Claro. Es más complicado. Igualmente, revincularse. Uno necesita darles un empujoncito para que ellos comiencen a generar estos vínculos. Bien. Los chicos son chicos muy sanos, muy dóciles. Son fáciles de llegar. Yo creo que con la escucha que es muy importante. Nosotros justamente del taller lo que buscamos es eso. Poder detectar cuáles son las situaciones puntuales por las que ellos están atravesando. Y poder darles recomendaciones, sugerencias. Y darles recomendaciones también a sus padres, ¿no? Bien. De que generen ese espacio de convención. ¿Qué recomendación se le daría de repente? Nos están viendo los papás. ¿Qué se le podría recomendar a los papás? Primero empezar a escuchar un poco más. El adolescente no se siente escuchado. Se siente disminuido. Justamente la idea es generar lo protagonista de esta escuela. Partícipe de una escuela. Que él tiene voz. Que tiene voto. Que puede decir qué le pasa. Que puede expresarse libremente. Y que va a ser escuchado. No solamente que va a expresar y nadie lo va a escuchar. Sino que nosotros lo vamos a escuchar. Bien. Y desde algún punto los papás también tienen que hacer esto. Escuchar a sus hijos. Dialogar. Que el diálogo sea un diálogo reflexivo. Un diálogo de acompañamiento. Pasa mucho que ellos, ni siquiera a veces ellos se entienden por qué se sienten mal. Vos le preguntas por qué. Y no te lo pueden expresar. Y los papás dicen, no, pero no tienes nada. No pasa nada. Ya te va a pasar. Yo también he vivido esto. Entonces hacemos muy diminuto algo que para ellos hoy es muy importante. Claro. Ese es su mundo hoy. Entonces aprendamos a escuchar. Desde ahí uno va a ir consiguiendo ver qué es lo que necesita su hijo. Bien. Y a veces cuando vemos que no podemos manejar ciertas situaciones, tenemos que dejarnos ayudar. Bien. Y la ayuda viene del lado de un profesional que los pueda orientar. Bien. Hay muchos chicos que hoy lo necesitan. Y nosotros tenemos, yo soy mamá también, tenemos que ser realistas de que esto ha sido algo muy complicado para todos. Es una situación difícil para todos. Bien. Licenciada, recién usted decía el hecho de que los papás tenemos que preguntarles a los chicos qué es lo que les pasa, porque los chicos por ahí es como que no se sienten escuchados. Pero ¿qué pasa con esos adolescentes que uno de repente quiere preguntarles y demás y te dicen no? Y pasan como que los papás, uno escucha por ahí el comentario de los hijos, de niños, adolescentes, ¿no? Que mi mamá es metida, que mi viejo es metido. ¿Qué hacemos con eso? Porque por ahí es como que ellos sienten que a uno les invade la privacidad también. No, a veces no invadir. A ver, cuando yo digo escuchar, no digo invadir. Bien. Cuando digo escuchar, no digo ponerse en el lugar de saber. Bien. Porque muchas veces nos ponemos en el lugar de saber y decir vos tienes que hacer esto y marcamos determinados rumbos, cuando en realidad tengo que escuchar qué es lo que necesita el otro. Genera ese espacio de que la otra persona pueda expresar esas emociones sin sentir que el otro lo va a juzgar. Bien. Porque en realidad ellos siempre tienen miedo de que sus papás se sientan mal por lo que piensan o por lo que sienten. Bien. Eso los angustia bastante. Bien. Y si lo ven, no solamente en la escuela, en consultorio también, por supuesto. Bien. Entonces siempre los padres es estar atentos a las emociones de los chicos y buscar ese espacio para poder conversar y dialogar. Lo ideal, Susana, es que ellos como papás buscara actividades, que tengamos actividades compartidas con los chicos. Desde actividades recreativas. Esto que te digo yo es un taller, es un taller recreativo. Sí. Es un taller lúdico en el que nos reímos, en el que expresamos desde el juego. No desde algo estructurado, autoritario, sino es un lugar libre, un lugar libre de expresión. Donde se lo pueda disfrutar, ¿no? Por supuesto. Bien, y fortalecer esos vínculos. Licenciada, un placer tenerla en el programa. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Susana. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa, la última aquí en Para Toda Mujer, y ya volvemos con más.